¿Te has preguntado qué puedes hacer con una plotter de corte? Si tienes una o estás pensando en comprar una y emprender tu propio negocio de calcomanías y estampados con vinilo, pero no sabes cuál te conviene, o si tu presupuesto no te alcanza para invertir mucho, puedes empezar con una plotter económica, como una Cameo 4 que actualmente cuesta unos 200 dólares, aunque tiene limitaciones para algunos trabajos, ya que su dimensión máxima de corte es de 12 pulgadas, pero si puedes invertir en una más grande como una Cameo 4 Pro que es de 24 pulgadas es mejor. Todo trabajo tiene sus retos y cualquier plotter tendrá sus pros y contras, recuerda que recibes por lo que pagas, aquí nosotros mostramos ejemplos de los trabajos que hacemos, qué plotter usamos y qué material recomendamos. Lo mejor de todo es que no necesitas mucho espacio para tu equipo, el cual puedes trabajar desde la comodidad de tu casa, recuerda que deberás invertir en otros materiales y equipo para aprovechar tu plotter al máximo, los productos que más vendemos nosotros son los letreros para yardas, magnéticos para autos, rotulados de autos y calcomanías, y son los que te generan más ganancia. El vinilo adhesivo que utilizamos normalmente es el Oracle 651 y puede utilizarse en muchas superficies, pero también trabajamos con otros tipos de vinilo como el reflectivo y en los autos se mira muy llamativo. En el siguiente video tuvimos algunos retos y queremos mostrarte que a pesar de las dificultades que pueden presentarse, tienen solución. Para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar nuestra Cameo Pro de 24 pulgadas, recientemente adquirimos esta cortadora de vinil, una de las grandes ventajas es que puedes utilizar diferentes tamaños de rollos de vinil, aquí tenemos de 12 pulgadas, 15 y 24, vamos a utilizar los últimos dos, y el tipo de transfer que vamos a usar es el R-Tape Clear Choice AT75.1, algo que deben saber de este proyecto en particular, no haremos la instalación nosotros, solamente vamos a vender las calcomanías, y el tipo de programa, una de las ventajas de esta cortadora es que trae su programa gratis, totalmente gratis, es el Silhouette Studio 4.5 edición básica. Ya tenemos todo preparado, vamos a comenzar a alinear nuestro vinil y asegurarnos que salga todo bien. Por lo regular utilizamos los rodillos de aplicación de transfer, pero esta vez les vamos a mostrar que nosotros, esta vez vamos a utilizar los que trae la máquina, ya que estos, la verdad, en comparación con la otra cortadora, la pequeña, la de 12 pulgadas, estos sostenedores sí son de mejor calidad. Lo que vamos a asegurarnos aquí, es de posicionar el vinil y alinearlo, algo muy importante, pueden ustedes notar que estoy enviando vinil hacia atrás, aunque este corte no va a ser muy grande en realidad, pero sí, sí se desalineó un poco, voy a volverlo a alinear y les voy a enseñar. Aquí ya quedó mucho mejor el vinil, ya no se mueve, algo también muy importante es que si pueden ustedes notar, estoy tirando del vinil, y esto es normalmente la parte donde se desalinea, o empieza a funcionar mal, si no lo colocas en el lugar correcto, y ya aquí está listo. La primera línea es para alinear nuestro vinilo, y la segunda es para alinear el tapete. Vamos a tener en profundidad de la cuchilla a 3, presión a 10, velocidad a 22, algo que debes considerar es que nuestra cortadora y la navaja son nuevas, entonces eso también juega un papel muy importante. Vamos a enviarlo. Y siempre vamos a mantener un ojo en la máquina, ya que estamos en el proceso de aprendizaje, todavía no se ha ganado nuestra 100% confianza, se puede decir, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos aprendiendo. Sí, sí, claro, esto es algo, es un proceso, por cierto, déjame les muestro rápido algo, que si eres miembro VIP, ya tenemos disponible el capítulo, donde les enseñamos, cómo, o lo que aprendimos, al momento de utilizar imágenes PNG sin fondo, de alta resolución, aún así nos salían estos detalles muy feos, como pueden notar, esto no pasa, para nuestros estándares, si eres miembro VIP, ya está disponible el capítulo de cómo arreglamos eso, y otros tips que te dimos con la Cameo, así es que, asegúrate de ir a mirarlo. Y como ven aquí, está flasheando también el Bluetooth, estamos utilizando lo que es la conexión Bluetooth, que se puede utilizar con esta máquina, y es una ventaja, porque no tienes el cablerío, que luego se enreda ahí, especialmente cuando estamos filmando, normalmente es incómodo, si estamos muy reducidos en el área de trabajo, entre menos cables, mejor. Aquí estamos cortando la segunda parte, y probando los parámetros, para darle un corte limpio, y como pueden ver, aquí tuvimos que ajustar la fuerza de corte. Tuvimos un pequeño percance, pero no hay ningún problema, es algo que ya estábamos previstos, ya con esta cortadora, pero sí, parece que sí se va a servir el diseño. Nuestra máquina ha terminado, y creo que salió todo bien. Ok, vamos a enviar el vinil hacia atrás, para que lo podamos cortar. Recuerden amigos, que si tú adquieres una máquina recientemente, eso no lo puedes escapar siempre, siempre va a haber retos, siempre va a haber algo que te frustre, por eso es que no muchas personas se animan a empezar su negocio, porque no es lo mismo que trabajar para alguien, aquí la responsabilidad cae en ti, otra cosa es que a lo mejor te frustras de desperdiciar material, pero todo esto es parte del proceso. Lo que voy a hacer definitivamente es bajar un poco más la fuerza, para no arriesgarlos. Para evitar que corte el vinil también, o se pegue como en la otra. Sí, lo teníamos en 10, pero lo voy a bajar a 8. Algo que les quiero mostrar aquí, es que como pueden observar, estamos utilizando ya el de 24 pulgadas, y esto, la verdad, la máquina y junto con el programa, es una de las cosas que son muy buenas, que te permiten cambiar el tamaño. Esta es una de las grandes ventajas con esta cortadora, a comparación con la pequeña, la de 12 pulgadas, que esta es demasiado limitado, en los tamaños que puedes hacer de cortes. Con esta estamos hasta ahorita muy contentos, claro, ha sido aprendizaje, pero ahí vamos, ahí vamos. Amigos, recuerden que si este video les está gustando, apreciaríamos muchísimo, si nos das un like, si te suscribes, si aún no lo has hecho, y también si compartes este video, con tus familiares, amigos, con cualquier persona, muchísimas gracias por tu apoyo, también recuerda que podrás adquirir tus materiales, equipo, todo lo que usamos aquí, ve a nuestra página web, www.stickeraficionados.com, también tenemos membresías para nuestro canal, si quieres utilizar la calculadora, para sacar estimados, presupuestos, como los conozcas, otro tipo de ventajas que tienes al momento de unirte a nuestro canal, solamente ve a Join, o el botón de unirte, y ahí te dará más información. Muchas gracias por todo tu apoyo. Vamos a comenzar a depilar el vinil, debido a que se nos descargaron nuestros micrófonos, vamos a tener que hacerlo grabar sin los micrófonos, espero que no se escuche muy mal el sonido, pero bueno, no sería la primera vez yo creo. Se mira muy bien la verdad, parece como si lo hubiera cortado la Graf Tech, pero bueno, la diferencia en precios es grande. Ahora vamos a comprobar con los pequeños, a ver cómo salen. Ahí quedó este proyecto, una de las cosas que nos encanta sobre las calcomanías, sobre todo esta cortadora que es muy accesible en precio, el cliente nos llamó en la mañana, y un par de horas más tarde ya tenemos listo todo, no me refiero en el proceso que nos tardó un par de horas, no, porque esto nos tomó minutos en hacerlo, pero a comparación con las playeras, aunque no tengo nada en contra de hacer playeras u otros productos, pero simplemente que las calcomanías, si el cliente le urge algo, se los puedes hacer el mismo día, así como en este ejemplo nosotros, y eso hace muy felices a tus clientes, es como los puedes mantener por más tiempo. Amigos, si este video les gustó, apreciaremos muchísimo si nos das un like, si te suscribes, si compartes este video, también activa tus notificaciones, y recuerda que puedes adquirir tus materiales y equipo, en nuestra página web, www.stickeraficionados.com Muchísimas gracias, y nos miramos para la próxima, que tengan un excelente día.